Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor. En esta serie de capítulos hemos comprendido que el CERNAC protege y garantiza nuestros derechos como consumidor, pero ¿hay otras redes que nos puedan ayudar en nuestros derechos? Para saber un poquito más respecto de esto estamos junto a Hugo Ardiles, director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y además miembro de la Red de Protección al Consumidor y que nos explicará más acerca de este tema. Hugo, bienvenido, muchas gracias por venir. Primero, ¿sólo el CERNAC protege nuestros derechos? No, no sólo el CERNAC. La verdad es que existe en el Estado una serie de instituciones que vigilan el cumplimiento de la normativa en distintos ámbitos y en ese contexto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como dice el nombre de nuestra institución, efectivamente se preocupa de que los clientes tengan servicios seguros y de calidad en el ámbito de la electricidad y los combustibles. Existe una serie de normativas importantes al respecto y que tienen que ver con las características propias de este mercado. Al ser un mercado, yo diría básicamente son dos elementos fundamentales que sustentan el accionar de la Superintendencia. Uno es la seguridad. Todos sabemos que con electricidad y los combustibles líquidos, gaseosos, hay que tener mucho cuidado en el manejo de esto. Y la otra característica tiene que ver básicamente en el mundo de la electricidad con la concentración del mercado. Hay muy pocas empresas proveedoras del servicio, por lo tanto también está bastante regulada la calidad de atención comercial. Y sobre todo en nuestra región, hay muy pocos proveedores, hay uno básicamente. En general en todo el país hay un solo distribuidor. Acá en nuestras regiones la empresa es del EIC. ¿Y qué es la red de protección al consumidor? La red de protección al consumidor es un conjunto de instituciones del Estado que decidimos agruparnos para generar sinergias que nos permitan dar una mejor atención al cliente, al usuario o al ciudadano. Por eso si alguien, por ejemplo, recurre a nuestra Superintendencia por una reclamación que tenga que ver con otra entidad que forme parte de la red de protección al consumidor, uno puede perfectamente derivar u orientar al ciudadano respecto de cómo puede solucionar su reclamo y hacer el nexo o el puente con la entidad correspondiente. Entonces el ciudadano o el consumidor puede dirigirse directamente a cualquiera de estas instituciones estatales antes que al CERNAC, incluso. Mira, en general lo que el cliente debe hacer o la persona que tiene una insatisfacción con la empresa, el camino que debiera utilizar es la primera ventana para él es la propia empresa. En caso de que la empresa o el prestador de servicios no le otorgue un servicio satisfactorio, él puede recurrir, por ejemplo, a CERNAC. CERNAC de hecho es la entidad que lidera esta red y normalmente en muchos casos que ellos no resuelven en primera instancia lo derivan a las otras entidades que somos, por decirlo de alguna manera, más especialistas en cada tema. Y en el caso de la SEC en particular, ¿cómo anda la tasa de resolución de peticiones o reclamos de la ciudadanía? Nosotros una vez que recibimos los reclamos los trasladamos a la empresa en una primera instancia. Cuando estos no son satisfactorios para el cliente, el cliente puede presentar un recurso de reposición, que es un segundo reclamo que en ese instante lo vemos nosotros directamente. Y la tasa de solución yo diría que alcanza el 60-70% hoy día en la región. Perfecto. Clarito, entonces. Tenemos más de una opción respecto de nuestros derechos, así que simplemente a ocuparlas y a exigir nuestros derechos. Los invito a que nos sigan acompañando en una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor. Derechos del Consumidor